Este culturista tiene una genética monstruosa. Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Ant Bailes es un monstruo genético de masa muscular, 100% de intensidad, monstruo de culturismo 100% genético. Es el nuevo año y eso significa que miles de personas están tratando de mantenerse al día con sus propósitos de año nuevo para estar más saludables y dedicados a la actividad física. Esto significa gimnasios llenos durante algunas semanas antes de que las personas pierdan el control y vuelvan a sus viejos hábitos. No sea uno de esa gente, estamos aquí para ayudarlos a mantenerse motivado durante todo el año 2018. La motivación de hoy viene en la forma de Ant Bailes, un verdadero culturista anormal con una genética monstruosa y masa muscular descomunal. A continuación te dejaré una serie de imágenes que te pondrán la piel de gallina y te ayudará a potenciar tus entrenamientos en el verdadero modo bestia. Y por favor déjame saber en los comentarios cuál es tu ejercicio favorito para entrenar en modo bestia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si les gustó el video denle like y compartanlo con todos sus amigos, suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos de estreno, recuerden que subo video nuevo todos los días. Asesorías personalizadas de nutrición y entrenamiento manda un email al correo electrónico que encontrarás en la cajita de descripción, únete a nuestro equipo de atletas profesionales. Cuídense mucho, hasta la próxima, Motivación Game Fitness.